Sabemos que el ser humano viene en todas las formas y tamaños posibles, y hoy vamos a conocer algunas historias inspiradoras de personas con mutaciones extraordinarias. Prepárense para ampliar sus mentes y comprender un poquito más de la increíble diversidad de nuestra especie. Estas personas nos demuestran lo resiliente que es el espíritu humano. Quédate hasta el final para conocer la conmovedora historia de estos guerreros, su determinación para triunfar a pesar de una mutación o problema de salud más allá de lo imaginable. Los dejará con la boca abierta. Antes de empezar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video en este canal. 1. John Eck. John Eck, nacido en Baltimore, Estados Unidos en 1911. Su condición, conocida como síndrome de regresión cadual, afectó la parte inferior de su columna vertebral, lo que resultó en la ausencia de la parte inferior de su torso desde la cintura hacia abajo. Sin embargo, a pesar de su peculiaridad, gozaba de buena salud. Este hombre extraordinario no se dejó limitar por la falda de extremidades inferiores. Desde una edad temprana, John aprendió a desplazarse utilizando sus brazos y manos, realizando movimientos sorprendentes sobre sus manos. Su destreza lo llevó al mundo del circo en la década de 1930, donde se destacó por sus acrobacias impresionantes y también tuvo la oportunidad de participar en películas. 2. Robert Pershing Wallow. Fue un hombre estadounidense que ostentó el récord Guinness como la persona más alta de la historia. Nació en 1918 en Alton, Illinois. Desde niño, mostró un crecimiento acelerado, llegando a medir 2.72 metros de altura. Esto a tan solo 22 años. Momento de su fallecimiento. A pesar de su altura récord, la condición también le trajo problemas de salud. Sus extremidades inferiores se debilitaron producto de la acelerada osificación, sufriendo problemas de movilidad. Esto, sumando a la infección que no fue tratada a tiempo debido a una disminución en la sensibilidad de sus pies. Acabaron causando su fallecimiento a la corta edad de 22 años. 3. Joseph Merrick. También llamado hombre elefante, nació en el siglo 19 en Inglaterra con una rara condición que causó el crecimiento anormal de su piel, huesos y tejidos. A medida que crecía, fueron apareciendo en su cuerpo grandes protuberancias grises que le deformaban la figura. Debido a su apariencia tan poco común, tuvo que ganarse la vida exhibiéndose en espectáculos circenses. A pesar de las miradas de rechazo y sufrimiento físico, Merrick era un hombre amable e inteligente. Lamentablemente, aún hoy en día no se conoce con precisión el nombre de su enfermedad. Se cree que podría deberse a una alteración genética llamada neurofibromatosis de tipo 1, que genera el crecimiento descontrolado de diferentes tejidos o a otra rara condición conocida como proteus. 4. Daniel Rowling-Smith. También conocido como chico de goma, tenía una condición llamada síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, la cual causa una elasticidad extrema en las articulaciones y la piel. Debido a esto, él podría realizar actos de contorsión muy impresionantes desde una edad temprana, logrando retorcer su cuerpo de manera poco comunes. El síndrome que padecía Smith era el resultado de una anomalía en la producción de colágeno, una proteína importante para la piel y el tejido cognitivo. Esto hacía que su piel y articulaciones fueran mucho más clásticas y flexibles de lo normal. Gracias a esta condición extraordinaria, logró 7 récord Guinness por sus habilidades contorsionistas y se desempeñó como artista circense. Si te está gustando este video, recuerda apoyarnos con un me gusta. Y ahora sí, continuemos. 5. Stefan Wibrowski. Wibrowski nació en Polonia en 1890. Tenía una condición conocida como hipertricosis, que causó que le creciera cabello abundante por todo su cuerpo, excepto las palmas de las manos y la planta de los pies. Wibrowski emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el circo de Coney Island como gimnasta, ganándose el apodo de Lionel, el hombre con cara de león. A pesar de la abundante pelambrera que le cubría, se dice que Wibrowski estaba orgulloso de ella y que en una ocasión, cuando hubo un incendio en el hotel donde se alojaba, fue el primero en salir, presuntamente aterrorizado de que el fuego pudiera quemar su cabello y dejarlo como hombre común. Lamentablemente, muchas personas asumieron erróneamente que él era una bestia salvaje debido a su apariencia, pero él intentaba demostrar lo contrario, hablándoles y mostrando su inteligencia. 6. Michael Lotito. También conocido como el hombre que comía cualquier cosa, tenía la habilidad de ingerir objetos poco comunes y potencialmente peligrosos sin sufrir aparentes efectos nocivos. Según se describe en el texto, Lotito afirmaba poder comer metal con alambres y piezas mecánicas, así como vidrio sin problemas. Esta asombrosa capacidad se habría manifestado desde una edad temprana. No está claro cuál podría haber sido la causa fisiológica que le permite este tipo de comportamiento alimenticio, aunque se especula con posibles alteraciones gastrointestinales que facilitaban la digestión y el paso de objetos extraños. 7. Vishvana Rappori. Este es un hombre de la India que afirma poder soportar altos voltajes de electricidad sin sufrir daño alguno. Se hizo conocido en 2013 cuando estableció el récord del hombre más rápido en calentar una taza de agua usando su cuerpo como fuente de calor, logrando elevar temperaturas de 96 grados centígrados en solo 1 minuto y 37 segundos. Rappori descubrió su inusual talento a los 17 años cuando sobrevivió a la descarga de un cable eléctrico con corriente, algo que debería haberlo matado. Desde entonces, ha realizado varias demostraciones públicas en la que permite el paso de corriente a través de su cuerpo, llegando a presuntamente a soportar hasta 20.000 voltios. Entre sus trucos, se encuentra cocinar salchichas sosteniendo los extremos metálicos que transmiten la corriente o realizar terapias de electrochoque en pacientes que sufren migraña y dolores de espalda. Si bien no hay una explicación definitiva de su habilidad, se cree que Rappori carece de glándulas sudoríparas y salivales, lo que le da una piel más seca y menos conductora que la mayoría de las personas. Esto limitaría el daño que la electricidad pueda causarle. Sin embargo, también ha sido acusado de utilizar baterías ocultas para disminuir sus actos, algo que él niega rotundamente. 8. Fedor Jetwitch También conocido como el hombre perro, nació en Rusia en 1868. Padecía una condición médica rara llamada hipertricosis, que provocaba un crecimiento excesivo de vello en todo su cuerpo, incluido su rostro. Esto le dio la apariencia de un hombre lobo o un perro humano. Fedor y su padre, quien también tenía hipertricosis, se unieron a un circo y viajaron por todo el mundo como atracciones debido a su apariencia única. La historia de Fedor Jetwitch destaca como las personas con condiciones médicas extraordinarias a menudo se convierten en figuras fascinantes en la historia del entretenimiento y la curiosidad humana. 9. La mujer mariposa Grace McDonnell nació en Indiana, Estados Unidos, en 1888, con una afección rara, conocida como el síndrome de Stugger-Weber. Esta enfermedad causó una gran hinchazón en un lado de su cara, que se asemejaba a las alas de una mariposa. Grace canalizó su singularidad en una carrera como artista de circo, en sus actuaciones mostraba su extraordinaria apariencia y habilidades de baile única. Fuera del escenario, tenía una pasión por coleccionar mariposas y estudiar su comportamiento, lo que la llevó a convertirse en una apasionada entomóloga amateur. Sus logros incluyen la identificación de varias especies de mariposas previamente desconocidas, lo que la convirtió en una figura respetada en el mundo de la entomología. ¿Cuál es el más sorprendente según tu criterio? Deja tu respuesta aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, bien sabes que puedes ayudar con un like y recuerda suscribirte a este canal para no perderte más contenido interesante como este. Y sin más, nos vemos en una próxima oportunidad.